La cueva de Atlitengo, ceremonia ancestral dedicada al agua. Como todos los años, en el mes de mayo, se llevan a cabo diferentes celebraciones en las montañas de Guerrero. En este programa, veremos cómo se siguen venerando los sitios sagrados en donde nace el agua. En este caso, en la comunidad de Atenxoxola, se visita la cueva de Atlitengo. En su interior, nace un gran manantial que riega parcelas, huertos y cañaverales de la comunidad y abastece los hogares. En la entrada de la cueva, un rezador hace limpias a la gente que la visita. Pide ante una ofrenda que las personas tengan una buena salud, que les vaya bien en sus trabajos y en la escuela. Al concluir la limpia, el rezador le da a la gente que acude a este trabajo un poño de maíz y otras semillas para que la bendición acompañe en sus hogares y siembras. ... Y ante el washair que podemos un gran amor Que nos tiramos eЛo Qué creza más grande Qué me dijo Qu Можно darme mejor Qué me dijo Qué quería Qué quería Loع că tienes que nos happened Esta es la instrucción de los hombres de Mariana Escuela, y que ahora en Colán. Y la gente calicpa levanta. Yo ya, en ella, y en ella, en mi época, muchas aguas, tengo muchas aguas, en esa aguas tú. La gente está aquí. Nos dejamos de estar aquí. La gente está aquí. Nosotros estamos llegando. No le están en un hombre seguro. Nosotros estamos aquí. Nosotros estamos aquí. La ciudad de Guadalajara Al interior de la cueva, en un ambiente mágico y místico, decenas de personas platican, hablan y rezan en náhuatl y en español. Colocan sus ofrendas, prenden sus velas y ahí permanecen velando un rato. Piden por agua para tener buenas cosechas y para la vida. Mero en el corazón de la cueva, hay una estalactita, que también adornan, tiene la forma de una mazorca. Las cuevas son sitios sagrados para muchas culturas, son las entrañas de la madre tierra, es el origen de la vida y de la muerte, fuente de agua vital. Más información www.máscara.com Más información www.máscara.com Salimos de este sitio agradecidos por la invitación a compartir esta antigua celebración que nos dejó llenos de pensamientos de otros tiempos que perduran en la grandeza en la grandeza de la gente humilde, sencilla y trabajadora. Más información www.máscara.com Más información www.máscara.com Más información www.máscara.com